Justin Martyr. La segunda apología de Justino por los cristianos dirigida al senado romano. Capítulo 1. Introducción. Romanos, las cosas que han sucedido recientemente en vuestra ciudad bajo Urbicus, y las cosas que los gobernadores están haciendo igualmente y racionalmente en todas partes, me han obligado a formular esta composición por vosotros, que sois hombres de las mismas pasiones, y hermanos, aunque vosotros no lo sabéis, y aunque no queráis reconocerlo a causa de vuestra gloria en lo que estimáis dignidades, porque en todas partes, el que es corregido por el padre, o por el vecino, o por el hijo, o por el amigo, o por el hermano, o por el marido, o por la mujer, por una falta, por ser duro para moverse, por amar el placer y ser duro para instar a lo que es justo, excepto aquellos que han sido persuadidos de que los injustos e intemperantes serán castigados en el fuego eterno, pero que los virtuosos y los que vivieron como Cristo habitarán con Dios en un estado libre de sufrimiento, es decir, aquellos que se han hecho cristianos, y los demonios malignos, que nos odian, y que mantienen a tales hombres sujetos a sí mismos, y sirviéndoles como jueces, los incitan, como gobernantes impulsados por espíritus malignos, a matarnos. Pero para que la causa de todo lo que ha ocurrido bajo Urbicus os quede bien clara, relataré lo que se ha hecho. Capítulo 2 Urbicus condena a muerte a los cristianos. Cierta mujer vivía con un marido intemperante, ella misma también, habiendo sido anteriormente intemperante, pero cuando llegó al conocimiento de las enseñanzas de Cristo, se volvió sobria y se esforzó por persuadir a su esposo de que también fuera sobrio, citando las enseñanzas de Cristo, y asegurándole que habrá castigo en el fuego eterno infligido a aquellos que no vivas templada, y conforme a la recta razón. Pero él, continuando en los mismos excesos, alejó a su esposa de él por sus acciones. Porque ella, considerando malo vivir más tiempo como esposa con un marido que buscaba por todos los medios medios para entregarse a placeres contrarios a la ley natural y en violación de lo que es correcto, deseaba divorciarse de él. Y cuando fue persuadida en exceso por sus amigas, quienes le aconsejaron que continuará con él. En la idea de que en algún momento su esposo podría darle esperanza de enmienda, violó sus propios sentimientos y se quedó con él. Pero cuando su esposo hubo ido a Alejandría, y se informó que se estaba comportando peor que nunca, ella, para que no pudiera. Al continuar en relación matrimonial con él, y al compartir su mesa y su cama. Convertirse también en partícipe de su maldades e impiedades. Le dio lo que llamáis carta de divorcio, y se separó de él. Pero este noble esposo suyo, aunque debería haber estado regocijándose de las acciones que, antes ella cometía sin vacilar con los sirvientes y los asalariados. Cuando se deleitaba en la embriaguez y todos los vicios. Ahora se había dado por vencida y deseaba que él también lo hiciera. Renunciar a lo mismo, cuando ella se había alejado de él sin su deseo. Presentó una acusación contra ella, afirmando que era cristiana. Y ella te presentó un papel a ti, el emperador. Solicitando que primero se le permitiera arreglar sus asuntos. Y luego hacer su defensa contra la acusación, cuando sus asuntos estuvieran en orden. Y esto lo concediste. Y su cuondam marido, como ya no podía perseguirla. Dirigió sus ataques contra un hombre, Tolemáeus, a quien Urbicus castigó. Y que había sido su maestro en las doctrinas cristianas. Y esto lo hizo de la siguiente manera. Convenció a un centurión, que había encarcelado a Tolemáeus, y que era amigo de él mismo. Para que tomara a Tolemáeus y lo interrogara sobre este único punto, si era cristiano. Y Tolemáeus, siendo un amante de la verdad, y no de una disposición engañosa o falsa. Cuando se confesó cristiano, fue atado por el centurión. Y por largo tiempo castigado en la prisión. Y, finalmente, cuando el hombre llegó a Urbicus, se le hizo esta única pregunta. ¿Si era cristiano? Y otra vez, siendo consciente de su deber, y de la nobleza del mismo por la enseñanza de Cristo. Confesó su discipulado en la virtud divina. Porque el que niega algo, o lo niega porque condena la cosa misma. O se retrae de la confesión porque es consciente de su propia indignidad o alienación de ella. Ninguno de los cuales casos es el del verdadero cristiano. Y cuando Urbicus ordenó que lo llevaran al castigo, un tal Lucio, que también era cristiano. Viendo el juicio irrazonable que se había dado así, dijo a Urbicus. ¿Cuál es el fundamento de este juicio? ¿Por qué habéis castigado a este hombre, no como adúltero, ni fornicario, ni homicida, ni ladrón, ni salteador, ni culpable de delito alguno, sino que sólo ha confesado que se llama por el nombre de cristiano? Este juicio tuyo, o Urbicus, no corresponde al emperador Pío, ni al filósofo, al hijo de César, ni al sagrado senado. Y no dijo nada más en respuesta a Lucio que esto. Tú también me pareces ser uno de esos. Y cuando Lucius respondió, ciertamente lo soy, volvió a ordenar que también lo llevaran. Y profesó su acción de gracias, sabiendo que había sido librado de tan malos gobernantes. Y que iba al Padre y Rey de los Cielos. Y todavía un tercero habiéndose presentado, fue condenado a ser castigado. Capítulo 3. Justin acusa a Crescens de ignorante prejuicio contra los cristianos. Yo también, por tanto, espero ser conjurado y clavado en la hoguera por algunos de los que he, nombrado, o tal vez por Crescens, ese amante de la bravuconería y la jactancia. Porque no es digno del nombre de filósofo el que testifica públicamente contra nosotros en, cosas que no entiende, diciendo que los cristianos son arteos e impíos. Y lo hace para ganarse el favor de la turba engañada y para complacerla. Porque si nos ataca sin haber leído las enseñanzas de Cristo, es completamente depravado. Y mucho peor que los analfabetos. Que muchas veces se abstienen de discutir o dar falso testimonio sobre cosas que no entienden. O, si los ha leído y no comprende la majestad que hay en ellos, o, entendiéndolo. Actúa de tal manera que no se sospeche que es tal, cristiano. Es mucho más bajo y completamente depravado, siendo vencido. Por la opinión iliberal e irrazonable y el miedo. Porque quiero que sepas que le propuse ciertas preguntas sobre este tema, y lo interrogué. Y encontré muy convincentemente que él, en verdad, no sabe nada. Y para probar que digo la verdad, estoy dispuesto, si estas disputas no os han sido informadas, a conducirlas de nuevo en vuestra presencia. Y esto sería un acto digno de un príncipe. Pero si mis preguntas y sus respuestas te han sido dadas a conocer, ya sabes que él no sabe nada de nuestros asuntos. O, si los conoce, pero, por miedo a los que pueden oírlo, no se atreve a hablar, como Sócrates, demuestra. Como dije antes, que no es un filósofo, sino un hombre opinativo. Al menos no tiene en cuenta aquel dicho socrático y admirable. Pero el hombre de ningún modo debe ser honrado ante la verdad. Pero es imposible para un cínico, que hace de la indiferencia su fin. Conocer otro bien que no sea la indiferencia. Capítulo 4. ¿Por qué los cristianos no se suicidan? Pero para que nadie nos diga. Id, pues, todos vosotros, y mataos, y pasad ahora mismo a Dios. Y no nos molestéis, os diré por qué no lo hacemos así, sino por qué, cuando nos examinan, no tenemos miedo. Confesar. Se nos ha enseñado que Dios no hizo el mundo sin rumbo fijo, sino por el bien de la raza humana. Y hemos dicho antes que él se complace en aquellos que imitan sus propiedades. Y está disgustado con aquellos que abrazan lo que es inútil, ya sea de palabra o de obra. Sí, pues, nos matamos todos, seremos la causa, en lo que a nosotros respecta. De que nadie nazca, ni se instruya en las doctrinas divinas. Ni aún de que no exista el género humano. Y nosotros, si actuamos así, seremos nosotros mismos actuando en oposición a la voluntad de Dios. Pero cuando somos examinados, no lo negamos, porque no somos conscientes de ningún mal, sino que tenemos por impío no decir la verdad en todas las cosas. Que también sabemos que es agradable a Dios. Y porque ahora también estamos muy deseosos para libraros de un prejuicio injusto. Capítulo 5. ¿Cómo transgredieron los ángeles? Pero si esta idea se apodera de alguien, que si reconocemos a Dios como nuestro ayudador, no deberíamos, como decimos, ser oprimidos y perseguidos por los impíos. Esto también lo resolveré. Dios, cuando hizo todo el mundo, y sujetó las cosas terrenales al hombre, y dispuso los elementos celestiales para el aumento de los frutos y la rotación de las estaciones, y estableció esta ley divina. Pues evidentemente también hizo estas cosas para el hombre. Se comprometió el cuidado de los hombres y de todas las cosas debajo del cielo a los ángeles, que él puso sobre ellos. Pero los ángeles transgredieron este mandato, y fueron cautivados por el amor de las mujeres, y engendraron hijos. Que son los que se llaman demonios. Y además, después sometieron a sí mismos a la raza humana. En parte por escritos mágicos, y en parte por los temores y los castigos que ocasionaron. Y en parte enseñándoles a ofrecer sacrificios, incienso y libaciones. Cosas de las cuales tuvieron necesidad después. Fueron esclavizados por pasiones lujuriosas. Y entre los hombres sembraron matanzas, guerras, adulterios, intemperancias y toda maldad. Por lo cual también los poetas y mitólogos. Sin saber que eran los ángeles y los demonios que habían sido engendrados por ellos los que. Hacían estas cosas a los hombres y mujeres y ciudades y naciones que relataban. Las atribuían al mismo Dios, y a los que se contaban como su propia descendencia. Y a la descendencia de los que se llamaban sus hermanos, Neptuno y Plutón. Y también a los hijos de estos, su descendencia. Porque cualquiera que fuera el nombre que cada uno de los ángeles se había puesto a sí mismo ya. Sus hijos, con ese nombre los llamaban. Capítulo 6. Nombres de Dios y de Cristo, su significado y poder. Pero al Padre de todos, que es ingénito, no se le da nombre. Porque cualquiera que sea el nombre por el que se le llame. Tiene como anciano a la persona que le da el nombre. Pero estas palabras Padre, Dios, Creador, Señor y Maestro, no son nombres. Sino apelativos derivados de sus buenas obras y funciones. Y su hijo, el único que propiamente se llama hijo. El verbo que también estaba con él y fue engendrado antes de las obras. Cuando creó y dispuso primero todas las cosas por él, se llama Cristo. Por ser ungido y ordenado por Dios. Todas las cosas a través de él. Este nombre en sí también contiene un significado desconocido. Como también el apelativo, Dios, no es un nombre. Sino una opinión implantada en la naturaleza de los hombres es de una cosa que difícilmente puede ser explicada. Pero, Jesús, su nombre como hombre y salvador, también tiene significado. Porque también él se hizo hombre, como antes dijimos, habiendo sido concebido según la voluntad de Dios Padre, por causa de los hombres creyentes, y para destrucción de los demonios. Y ahora puedes aprender esto de lo que está bajo tu propia observación. Porque innumerables endemoniados en todo el mundo, y en vuestra ciudad, muchos de nuestros cristianos, exorcizándolos en el nombre de Jesucristo, que fue crucificado bajo el poder de Poncio Pilato, han curado y curan, dejando indefensos y expulsando a los demonios que los poseían. Hombres, aunque no pudieron ser curados por todos los demás exorcistas, y aquellos que usaron encantamientos y drogas. Capítulo 7. El mundo preservado por el bien de los cristianos. Responsabilidad del hombre. Por lo cual Dios se demora en causar la confusión y destrucción del mundo entero. Por lo cual los ángeles malos y los demonios y los hombres perversos dejarán de existir. A causa de la simiente de los cristianos, que saben que ellos son la causa de la conservación en la naturaleza. Porque si no fuera así, no os hubiera sido posible hacer estas cosas. Y ser empujados por malos espíritus. Pero el fuego del juicio descendería y disolvería por completo todas las cosas. Así como antes el diluvio no dejó a nadie sino a él solo con su familia que es llamada por. Nosotros no he, y por ti Deucalion, de quien nuevamente ha brotado un número tan grande. Algunos de ellos. Unos malos y otros buenos. Pues así decimos que habrá conflagración, pero no como los estoicos. Según su doctrina de que todas las cosas se transforman unas en otras. Lo que parece de lo más degradante. Pero tampoco afirmamos que sea por destino que los hombres hagan lo que hacen, o sufran lo que sufran, sino que cada uno por su libre elección obra bien o peca. Y que es por la influencia de los malvados demonios que los hombres serios, como Sócrates y similares, sufren persecución y están en cadenas, mientras que Sardanápalo, Epicuro y similares, parecen ser bendecidos en abundancia y gloria. Los estoicos, sin observar esto, sostenían que todas las cosas suceden según la necesidad del destino. Pero como Dios en el principio hizo la raza de los ángeles y los hombres con libre albedrío, ellos sufrirán justamente en el fuego eterno el castigo de cualquier pecado que hayan cometido. Y esta es la naturaleza de todo lo que se hace, ser capaz de vicio y virtud. Porque ninguno de ellos sería digno de alabanza a menos que hubiera poder para volverse a ambos. La virtud y el vicio. Y esto también lo muestran aquellos hombres en todas partes que han hecho leyes y filosofado de acuerdo con la recta razón, al prescribir hacer algunas cosas y abstenerse de otras. Incluso los filósofos estoicos, en su doctrina de la moral, honran constantemente las mismas cosas. De modo que es evidente que no son muy felices en lo que dicen sobre los principios y las cosas incorporales. Porque si dicen que las acciones humanas suceden por el destino, sostendrán que Dios no es otra cosa que las cosas que siempre giran, se alteran y se disuelven en las mismas cosas. Y parecerán haber tenido una comprensión solamente de cosas que son destructibles. Y haber mirado a Dios mismo como emergiendo tanto en parte como en todo en cada maldad. O que ni el vicio ni la virtud son nada, lo cual es contrario a toda sana idea, razón y sentido. Capítulo 8. Todos han sido aborrecidos en quienes la palabra ha habitado. Y los de la escuela estoica, ya que, en cuanto a su enseñanza moral, eran admirables. Como también lo eran los poetas en algunos detalles. A causa de la semilla de la razón, el Logos, implantada en toda raza de hombres, eran. Conocemos, odiamos y damos muerte, por ejemplo a Heráclito, y. Entre los de nuestro propio tiempo, a Musonio y otros. Porque, como insinuamos, los demonios siempre han logrado que todos aquellos que de alguna manera viven una vida razonable y seria, y evitan el vicio, sean odiados. Y no es nada maravilloso, si se prueba que los demonios hacen que sean mucho más aborrecidos. Los que viven no sólo de una parte de la palabra difundida, entre los hombres. Sino del conocimiento y contemplación de toda la palabra, que es Cristo. Y ellos, habiendo sido encerrados en el fuego eterno, sufrirán su justo castigo y pena. Porque si aún ahora son derribados por los hombres por el nombre de Jesucristo. Esto es un presagio del castigo en el fuego eterno que ha de ser infligido sobre ellos mismos y, sobre los que les sirven. Porque así predijeron todos los profetas. Y enseñó nuestro propio Maestro Jesús. Capítulo 9. El castigo eterno no es una mera amenaza. Y que nadie diga lo que dicen los que se tienen por filósofos. Que nuestras aseveraciones de que los malvados son castigados en el fuego eterno son. Palabrerías y espantajos, y que deseamos que los hombres vivan virtuosamente a través del. Miedo, y no porque tal vida es bueno y agradable. Responderé brevemente a esto. Que si esto no es así, Dios no existe. O, si existe, no cuida de los hombres. Y ni la virtud ni el vicio valen nada, y, como antes dijimos, los legisladores castigan injustamente a los que transgreden los buenos mandamientos. Pero como estos no son injustos. Y su Padre les enseña por la palabra a hacer las mismas cosas que él mismo. Los que están de acuerdo con ellos no son injustos. Y si alguno objeta que las leyes de los hombres son diversas. Y dice que a unos se le tiene por buena una cosa y a otra por mala. Mientras que a otros se les tiene por buenos lo que a los primeros les pareció mal. Y a otros por mal lo que les pareció bien. Escucha lo que decimos a esto. Sabemos que los ángeles malos establecieron leyes conformes a su propia maldad. En las cuales se deleitan los hombres que son como ellos. Y la recta razón, cuando vino, probó que no todas las opiniones ni todas las doctrinas son buenas, sino que algunas son malas. Mientras que otras son buenas. Por lo tanto, las mismas y similares cosas declararé a hombres como estos, y, si es necesario, se hablará de ellas más extensamente. Pero ahora vuelvo al tema. Capítulo 10. Cristo comparado con Sócrates. Nuestras doctrinas, pues, parecen ser mayores que todas las enseñanzas humanas, porque Cristo, que apareció por nosotros, se hizo todo el ser racional, cuerpo, razón y alma. Porque todo lo que los legisladores o los filósofos expresaron bien, lo elaboraron encontrando y contemplando alguna parte de la palabra. Pero como no conocían la totalidad del verbo, que es Cristo, se contradecían muchas veces. Y los que por nacimiento humano eran más antiguos que Cristo, cuando trataban de considerar y probar las cosas por la razón, eran llevados ante los tribunales como impíos y entrometidos. Y Sócrates, que era más celoso en este sentido que todos ellos, fue acusado de los mismos crímenes que nosotros, porque decían que estaba introduciendo nuevas divinidades, y no consideraba dioses a los que el estado reconocía. Pero expulsó del estado tanto a Homero como al resto de los poetas, y enseñó a los hombres a rechazar a los demonios perversos y a los que hacían las cosas que, relataban los poetas, y los exhortó a conocer al Dios que les era desconocido. Por medio de la investigación de la razón, diciendo, que ni es fácil encontrar al Padre y Hacedor de todo, ni, habiéndolo encontrado, es seguro para anunciarlo a todos. Pero estas cosas las hizo nuestro Cristo por su propio poder. Porque nadie confiaba en Sócrates para morir por esta doctrina, sino en Cristo. A quien Sócrates conocía en parte, pues él era y es la palabra que está en cada hombre, y que anunció las cosas que habían de suceder, tanto por los profetas como en su propia persona cuando estaba hecho de semejantes pasiones. Y enseñaba estas cosas, no solo creían los filósofos y los eruditos, sino también los artesanos y la gente enteramente inculta, despreciando tanto la gloria como el miedo y la muerte. Ya que él es un poder del Padre inefable, no el mero instrumento de la razón humana. Capítulo 11 ¿Cómo ven los cristianos la muerte? Pero ni se nos debería dar muerte. Ni los malvados y los demonios serían más poderosos que nosotros, si la muerte no fuera una deuda de todo hombre que nace. Por lo cual damos gracias cuando pagamos esta deuda. Y juzgamos justo y oportuno decir aquí, por el bien de Crescens y de los que deliran como él. Lo que cuenta Genofonte. Hércules, dice Genofonte, llegando a un lugar donde confluían tres caminos, encontró a la virtud y al vicio, que se le aparecieron en forma de mujer. El vicio, con un vestido lujoso, y con una expresión seductora que tales adornos hacían florecer. Y sus ojos de una ternura que se derretía rápidamente, dijo a Hércules que si él la seguía, ella siempre le permitiría pasar su vida en placer y adornado con los ornamentos más graciosos, como los que entonces tenía sobre su propia persona. Y la virtud, que era de aspecto y vestidos órdidos, dijo, pero si me obedecéis, no os adornaréis con ornamento ni hermosura que pasa y perece, sino con gracias eternas y preciosas. Y estamos seguros de que todo aquel que huye de las cosas que parecen buenas, y se esfuerza tras lo que se tiene por difícil y extraño, entra en la bienaventuranza. Porque el vicio, cuando por imitación de lo incorruptible, pues no tiene ni puede producirlo, realmente incorruptible, ha puesto en torno a sus propias acciones, como un disfraz. Las propiedades de la virtud y las cualidades que son realmente excelentes, lleva cautivas las cosas terrenales. Hombres de mente mental, atribuyendo a la virtud sus propias propiedades malignas. Pero aquellos que entendieron las excelencias que pertenecen a lo que es real, también son incorruptos en la virtud. Y esto debe pensar toda persona sensata, tanto de los cristianos como de los atletas, y de los que hicieron lo que los poetas cuentan de los llamados dioses. Concluyéndolo tanto de nuestro desprecio por la muerte, aun cuando pudiera escaparse de ella. Capítulo 12 Cristianos probados inocentes por su desprecio de la muerte. Porque yo mismo, cuando me deleitaba en las doctrinas de Platón, y oía calumniar a los cristianos, y los veía sin miedo a la muerte y a todas las demás cosas que se consideran terribles. Percibí que era imposible que pudieran estar vivos. En la maldad y el placer. Porque qué hombre sensual o intemperante, o que considera bueno darse un festín con la carne humana. Podría dar la bienvenida a la muerte para ser privado de sus placeres. Y no preferiría continuar siempre la vida presente. Y tratar de escapar de la observación de los gobernantes? Y mucho menos se denunciaría cuando la consecuencia sería la muerte. Esto también lo han hecho ahora los malos demonios por parte de los hombres malos. Porque habiendo dado muerte a algunos por las falsas acusaciones que nos hicieron, también arrastraron a la tortura a nuestros criados, niños o mujeres débiles. Y con espantosos tormentos los obligaron a admitir aquellas fabulosas acciones que ellos mismos perpetran abiertamente. De lo cual estamos menos preocupados. Porque ninguna de estas acciones es realmente nuestra. Y tenemos al Dios ingénito e inefable como testigo tanto de nuestros pensamientos como de, nuestras obras. ¿Por qué ni siquiera profesamos públicamente que estas serán las cosas que, estimamos buenas, y probamos que estas son la filosofía divina? Diciendo que los misterios de Saturno se realizan cuando matamos a un hombre. Y que cuando bebemos hasta saciarnos de sangre, como se dice que hacemos. Estamos haciendo lo que hacéis vosotros ante ese ídolo que honráis, y sobre el cual rociáis la sangre no sólo de los animales irracionales, sino también de los hombres, haciendo una libación de la sangre de los muertos a mano, del hombre más ilustre y noble entre vosotros, e imitando a Júpiter y a los otros dioses en la sodomía y el desvergonzado coito con la mujer. No podríamos traer como disculpa los escritos de Epicuro y los poetas, pero debido a que persuadimos a los hombres a evitar tal instrucción, y a todos los que las practican e imitan tales ejemplos. Como ahora en este discurso nos hemos esforzado por persuadirlos. Somos atacados en todo tipo de formas. Pero no nos preocupamos, ya que sabemos que Dios es un observador justo de todo. Pero ojalá que incluso ahora alguien subiera a una tribuna elevada y gritara a gran voz, avergonzaos, avergonzaos, vosotros que culpáis a los inocentes de los hechos que vosotros mismos podríais cometer abiertamente, y atribuís cosas que se aplican a vosotros y a vuestros dioses a aquellos que no tienen ni la, más mínima simpatía por ellos. Convertíos, vuélvete sabio. Capítulo 13 ¿Cómo ha sido la palabra en todos los hombres? Porque yo mismo, cuando descubrí el perverso disfraz que los malos espíritus habían echado en. Torno a las divinas doctrinas de los cristianos, para desviar a otros de unirse a ellas. Me reí tanto de los que tramaban estas falsedades, como del mismo disfraz y de la opinión popular. Y confieso que me jacto y con todas mis fuerzas me esfuerzo por ser cristiano. No porque las enseñanzas de Platón sean diferentes de las de Cristo, sino porque no son en todos los aspectos similares, como tampoco lo son las de los demás. Estoicos, poetas e historiadores. Porque cada hombre hablaba bien en proporción a la parte que tenía de la palabra espermática, viendo lo que se relacionaba con ella. Pero aquellos que se contradicen en los puntos más importantes parecen no haber poseído la, sabiduría celestial y el conocimiento del cual no se puede hablar en contra. Cualesquiera cosas que se dijeron correctamente entre todos los hombres son propiedad de nosotros los cristianos. Porque después de Dios, adoramos y amamos al verbo que procede del Dios ingénito e inefable, ya que también se hizo hombre por nosotros, para que, haciéndose partícipe de nuestros sufrimientos, también nos traiga la curación. Porque todos los escritores pudieron ver las realidades oscuramente a través de la siembra de, la palabra implantada que estaba en ellos. Porque una cosa es la simiente y la imitación según la capacidad, y otra cosa es la cosa misma, de la cual hay participación e imitación según la gracia que es de él. Capítulo 13 ¿Cómo ha sido la palabra en todos los hombres? Porque yo mismo, cuando descubrí el perverso disfraz que los malos espíritus habían echado en, torno a las divinas doctrinas de los cristianos, para desviar a otros de unirse a ellas. Me reí tanto de los que tramaban estas falsedades, como del mismo disfraz y de la opinión popular. Y confieso que me jacto y con todas mis fuerzas me esfuerzo por ser cristiano. No porque las enseñanzas de Platón sean diferentes de las de Cristo, sino porque no son en todos los aspectos, como tampoco lo son las de los demás, estoicos, poetas e historiadores. Porque cada hombre hablaba bien en proporción a la parte que tenía de, la palabra espermática, viendo lo que se relacionaba con ella. Pero aquellos que se contradicen en los puntos más importantes parecen no haber poseído la, sabiduría celestial y el conocimiento del cual no se puede hablar en contra. Cualesquiera cosas que se dijeron correctamente entre todos los hombres, son propiedad de nosotros los cristianos. Porque después de Dios, adoramos y amamos al verbo que procede del Dios ingenito e inefable, ya que también se hizo hombre por nosotros, para que, haciéndose partícipe de nuestros sufrimientos, también nos traiga la curación. Porque todos los escritores pueden ver las realidades oscuramente a través de la siembra de la palabra implantada que estaba en ellos. Porque una cosa es la simiente y la imitación según la capacidad, y otra cosa es la cosa misma, de la cual hay participación e imitación según la gracia que es de él. Capítulo 15. Conclusión Y desprecié la inicua y engañosa doctrina de Simón, de mi nación. Y si das a este libro tu autoridad, lo denunciaremos delante de todos, para que, si es posible, se conviertan. Solo con este fin compusimos este tratado. Y nuestras doctrinas no son vergonzosas, según un juicio sobrio. Sino que son más elevadas que toda filosofía humana. Y si no es así, al menos son diferentes a las doctrinas de los otadistas, faelnidianos, bailarines, epicúreos y demás. Otras enseñanzas de los poetas. Que a todos se les permite familiarizarse tanto como actuadas como escritas. Y de ahora en adelante permaneceremos en silencio, habiendo hecho todo lo que pudimos. Y habiendo agregado la oración para que todos los hombres en todas partes sean tenidos por dignos de la verdad. Ojalá también vosotros, de un modo propio de la piedad y de la filosofía, juzguéis con justicia por vosotros mismos.